Estamos en la recta final ya para lo que va a ser la décima novena edición. Este año venimos un poco a full porque cumplimos 20 años como institución. Allá por el 11 de febrero del año 99 se había formado. Y bueno, este año queremos consagrarlo con este evento que les venimos poniendo bastante pila como para que todo salga de la mejor manera posible. ¿Dónde se va a realizar y a partir de qué horario? Esto va a ser el próximo domingo, 19 de mayo, en Plaza 27 de Septiembre de San Carlos Sur, como fue la edición anterior en el año 2017. A partir de las 9.30 ahora están convocados todos los expositores de autos y motos. Recordemos que esto abarca lo que es autos antiguos, clásicos, hot rod y motos antiguas. Y pick-up también. Siempre hablando del año 85, 90 para atrás, se toma. ¿Siempre se van incrementando la cantidad de partícipes, la cantidad de gente que viene a exponer sus fierros, como lo dicen ustedes en la jerga, o el grupo se mantiene más o menos estable? Hay un grupo, un gran porcentaje que es estable, que se va repitiendo y también se renueva. Se renueva un poco lo que es los expositores de autos y motos. En la última edición tuvimos un club de motonetas, Siam Breta, que venían de Paraná. Se vinieron con 15, 16 motonetas. La primera vez que venían, ahora nos prometieron estar presente otra vez. Y bueno, después autos tenemos confirmado ya gente de Córdoba, de Entre Ríos, de Concordia, bueno, de toda la provincia de Santa Fe, de los pueblos linderos. Pero sí, la idea, sabemos que estamos en tiempos difíciles y hoy en día no es muy fácil mover un auto, una moto. Sabemos que los motores son, el que no tiene GNC, es complicado moverse hoy en día en un auto así. Pero bueno, la gente todavía responde y por ahí se toma esa distracción y sale un domingo a pasear con su autito viejo. ¿Cuál es el vehículo que más llama la atención en cada uno de estos encuentros? Acabas de decir, si viene tal, se lleva todas las miradas. Bueno, como sabemos acá en San Carlos es cuna de fierreros también y de coleccionistas, se podría decir. Creo que uno de los autos más llamativos hoy por hoy, acá en San Carlos por lo menos, es un Dodge Brother, Coupé convertible, bueno, es propietario del señor Miguel Tizoco, el doctor. Es un auto que es casi único, te diría, en la República Argentina, tanto como el colectivo también, Chevrolet 28, también del mismo propietario. Y bueno, después hemos tenido auto como el más antiguo en una edición del año 1919, un Overland, de acá cerca, la localidad de López. Y bueno, esas cosas también van a ser premiadas, el auto más antiguo, el que de más lejos llegue, tal vez el que más temprano llega también. Son todas cositas que hacen a, claro, exactamente. Como entrada te digo que va a ser, como es de costumbre, un alimento no perecedero. Tratamos de que la gente pueda venirse con 25, 30, 40 pesos, pueda pagar una lata, un paquete de arroz y pueda entrar al evento. Si bien la plaza no tiene un parque cerrado donde se puede controlar, pero confiamos siempre en la buena predisposición de la gente, la gente de San Carlos, bueno, la gente que viene con autos y motos ellos siempre traen porque ya están más o menos al tanto de cómo se maneja. Esto va a ser donado a Cáritas, de los tres San Carlos. ¿Hay espectáculos musicales? Como espectáculo vamos a tener a una banda de Santa Fe. Los chicos se ofrecieron con su música de los 50, 60, 70, rock, rock and billy se le puede decir, Sucios Diamantes se llama. Y aparte de eso, estos chicos tienen una onda tremenda porque se mueven en vehículos antiguos también. Así que ellos van a estar presentes, van a estar presentándose en dos oportunidades. Calculo que mitad de tarde. Bien, perfecto. Sí. Bueno, hecha toda la invitación, ¿desde qué hora estarán exponiendo los autos en la plaza 27 de septiembre? Bueno, se abre el portón, digamos, a las 9.30 de la mañana. Para todo el que quiera llegar, siempre llegan antes algunos. Y bueno, a partir de esa hora se va a abrir la muestra, va a empezar a llegar. El horario más cúlmine de todo esto es a media tarde. Aparte que sabemos que la plaza ya trae gente de por sí. Esa gente en la última edición se supo volcar a ver el evento, a ver los autos. Y eso ayuda también a engrosar un poco el movimiento y bueno, y el espectáculo que se hace. Dejame invitar también a todo el que quiera, nosotros proponemos un paseo de artesanos también. Para aquel que viene con su señora, también pueda tener su entretenimiento si es que le aburren los autos. Así que también invitamos a todos los artesanos de San Carlos que quieran anotarse. Está abierta la inscripción para que puedan participar el domingo con sus artesanías, todo lo que sea San Carlino. Y bueno, los de afuera también. Muy bien, hecha la invitación también. Muchas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes y dejame terminar agradeciendo también a los comercios y empresas sancarlinos que también son nuestros sponsors para que esto pueda realizarse. Y bueno, un agradecimiento grande también a la comuna de San Carlos Sur y al presidente Santiago Valker también porque está apoyando todo esto, esta movida fierrera.